Hola a todos, soy Juanfalo305 y hoy les voy a enseñar un nuevo tutorial de cómo teletransportarte con un bloque de comandos. Lo primero que vamos a hacer es, no se obtiene el bloque de comandos en estos sitios, se tiene que poner el comand de aquí abajo para obtenerlo. Lo que hay que poner es, if, el nombre, mi nombre es jmartinez305 y el número que es el bloque de comandos es el número 137 y nos da un bloque de comandos. Después, este, queremos teletransportarnos de, no se, de aquí a, acá. Bueno, lo primero que hay que hacer es, ponerle f3 para, este, encontrar las coordenadas, sin las coordenadas no podemos teletransportarnos, hay que copiarlo. Entonces, tenemos que copiar la, tenemos que copiar la x, no más los primeros 3, menos 184, después 69 y después 249. De los primeros números, después, antes del coma, son los que hay que poner. Entonces, 184, me sientes que estoy malito del, tengo gripa. Bueno, menos 184, 69 y 249. Ahora, donde habíamos puesto el bloque de comandos era aquí. Bueno, lo que vamos a tener que hacer es, poner, ponerle el, ponerle esto, después, digo, ay, como, se me olvidó el nombre. La raíz inclinada con eso. Y después, el tp. Y después, arroba, p, o r o a. Se supone que el P es para el jugador más cerca El R al azar al que lo vea Después el A para todos los jugadores Yo le pongo P al jugador más cercano Y después vamos a poner el número Menos 184, 69 y después 249 Y después nos dirá, cómense, bla 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 Ahí dice que ya está puesto, ahora Vamos a poner cualquier cubo Yo voy a poner piedra, no más para este tutorial Y vamos a poner el Pressure Plate Bueno, pondremos la piedra Esto Y les vamos a aparecer acá ¿Ven? Nos hemos aparecido justo aquí mismo Y se supone que puede ser aquí Y si, no sé Te quieres Teletransportar a cualquier lugar Pues ya con el videotutorial ya lo sabrás Y pues Está bien padre Se pueden usar para Especialmente esto lo pueden usar para juegos de aventura Yo lo que hace lo hago en creativo porque Según yo en Survival Los comandos no sirven Pero pues eso Ya dependerá Bueno, este es el tutorial de hoy Espero que les haya gustado Den like, suscríbanse Y pues Les conviene mucho Ir a un Usuario de Youtube Que hace mucho Que es de puro tutorial Se llama Black Black Guión bajo Dead 00 Todo con Minúsculas Y todo junto Black Guión bajo Dead 00 B L A C K Guión bajo Dead D E A TH 00 Está bien para sus tutoriales Él a veces hace tutoriales con mods Como uno de Como hace un portal a Twilet De la película Y bueno Pues espero que les gusten los videos de él Están bien chidos Y nos vemos en el próximo video tutorial Video tutorial Soy Juan Pablo 3005 Y estás viendo mi canal